Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos, futbolista Son reduce su edad en un año. Comencemos. La capacidad de gol que tiene Jung Min Son, delantero surcoreano del Tottenham, es indiscutible para cualquier amante del fútbol. El futbolista es uno de los líderes en el vestuario del club británico, siendo además el máximo anotador de origen asiático en la historia de la Premier League. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, además de mandar balones al fondo de la red, el futbolista fuese capaz de rejuvenecer. Y no fue el único. Y es que más de 51 millones de personas en Corea del Sur se despertaron hace algunos días siendo unos cuantos años más jóvenes, al menos, según la ley. Corea del Sur era el último país del este de Asia que aún usaba un método para calcular la edad que determina que los bebés tienen un año cuando nacen, contando sus meses en el útero como su primer año de vida. Bajo ese sistema, todos envejecen un año con el cambio de año en vez de su cumpleaños real, lo que significa que un bebé nacido el 31 de diciembre se consideraba de dos años el primero de enero en la edad coreana. Sin embargo, han adoptado el mismo sistema que rige en casi todo el mundo. El primer año se cumple 365 días después del nacimiento. Increíble, pero real. La semana pasada, la población de Corea del Sur se volvió más joven gracias a la implementación de un nuevo sistema, parecido al que se utiliza en el mundo occidental, y esto provocó que Eun-min-sung ahora tenga 30 años, en lugar de los 31 que ostentaba hasta hace unos días. Aunque, para FIFA todo sigue igual. Es que la casa madre del fútbol mundial siempre ha utilizado el sistema por el que se rige Occidente y debido a esto, la edad del deportista surcoreano solo fue modificada en su país natal, más no en su ficha profesional. El Parlamento de la Nación Asiática aprobó en diciembre algunas leyes para hacer obligatorio a nivel administrativo el sistema internacional para establecer la edad de una persona. Esto se aplicó el pasado miércoles, por lo que ahora la población goza de un rejuvenecimiento. China, Japón e incluso Corea del Norte dejaron de lado el sistema hace décadas, pero había perdurado en Corea del Sur. El cambio oficial tuvo un impacto en la nación, varias funciones legales y administrativas, la edad a la que uno puede ser procesado como menor, los beneficios de jubilación o los servicios de atención médica, ya están con fecha de nacimiento en lugar de la edad coreana. Algunas áreas clave, incluido el año escolar o la edad legal para beber, están determinadas por otro sistema de edad separado, conocido como año de edad, y este sistema permanecerá vigente hasta nuevo aviso. Esto significa que, por ejemplo, todos aquellos nacidos en 2004, ya sea en enero o diciembre, son elegibles para empezar el proceso de alistamiento militar desde el 1 de enero de 2023, ya que se considera legalmente que todos han cumplido la edad mínima requerida de 19 años. ¿Y tú, qué opinas sobre la reducción de edad que sufrió Sol? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.